Hoy comentamos el mercado, lo hacemos un poquito más de tiempo porque es festivo y ha tenido el detalle de don Alberto de venirse desde Bilbao un poquito antes. Analista, independiente y colaborador de MercadosCotizados.com. Alberto, no. De DíasDeBolsa.com. DíasDeBolsa.com. Uy, uy, bueno, aún encima me gano la bronca. MercadosCotizados.com. Lo he hecho con toda la buena intención del mundo, lo he dicho de memoria y así me va. Y fíjese que intento todo lo que digo o... Sí, sí, hemos tenido un malentendido tuyo antes, por eso me ha salido mal. MercadosCotizados.com. Venga, he hecho piedad. DíasDeBolsa.com. DíasDeBolsa.com. Este tipo de publicidad es fantástica, porque luego al final se queda bien con el dominio. Días de... Me pongo roja y todo, madre mía, uf, qué calor. A ver, tenemos a Carolina esperando al otro lado el teléfono. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Yo quería saber la opinión sobre SACIR, teniendo en cuenta las buenas perspectivas que se presentan para RedSol, de qué forma se puede ver afectada, así como también la repercusión que puede tener la posible ampliación de capital sobre el valor. Me gustaría también saber el soporte importante que no debe perder. La tengo comprada a 4,64. Venga, 4,64. Las acciones de SACIR que hoy han cerrado a 4,58. Estupendo, Carolina, gracias. Pues no hay mucha bien a SACIR, ¿eh? No hay mucha bien a SACIR, porque gráficamente, además, bueno, lo bueno que tiene Carolina es que las ha comprado relativamente bien. Porque el soporte real está en la zona 4,50 y es un soporte muy importante. De SACIR teníamos que haber esperado un poquito más y tenía que haber hecho un poquito más para realmente ser un valor interesante, porque en el rebote que nos hizo hasta la zona 5,40, 5,35, se nos quedó muy corto. Tenía que haber rebotado más. Y aquí vemos cómo esa zona 4,50 ha servido de resistencia en el pasado y ahora es zona de soporte claro. Además, en un pasado muy inmediato. Estamos hablando durante estos últimos dos meses. Bueno, pues si lo rompe a la baja esos 4,50, ya no hay que estar en SACIR, porque independientemente de que a partir de ahora se le van a ir agolpando los soportes, nosotros no podemos estar en un valor que sigue siendo muy bajista de largo plazo, como es SACIR. Fíjate, qué caída. No viene de más nunca el recordar estas cosas que nos hacen a veces los valores. Un 92% desde el año 2006. Así es que un valor bajista, stop en 4,50, SACIR. Es lo que le dice don Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Que sí, mujer, no pasa nada. Vamos a Facebook. José Luis, ¿qué más tenemos ahí? ¿Alguna Gamesa? Porque creo que Alberto le tiene ganas a Gamesa. Siempre tenemos, cuando viene a Alberto, hay Gamesa y además también siempre Prosegur. O sea, esas son fijas siempre. Venga, pues vamos por ahí, ¿vale? Venga, Gamesa y Prosegur en Facebook. Ya está, Gamesa y Prosegur. Bueno, pues Gamesa, Prosegur ya no, ¿eh? Prosegur ya no y vamos a explicar porque además vamos a dar una pauta gráfica muy importante en los valores. Pero vamos primero con Gamesa y es que Gamesa nos ha marcado resistencia justo donde la esperábamos, en la zona 5,10. Si fuéramos al gráfico, voy a trazarlo en gráfico horario porque se ve clarísimo en este tipo de gráfico. Ahí está. Bueno, pues esta es la caída de Gamesa de las últimas semanas, viene de mucho más arriba, pero se ve de una manera muy gráfica como efectivamente el famoso soporte del 5,10 que comentábamos ha servido ya de resistencia y la han frenado. Estoy marcando aquí el soporte en el gráfico porque es muy importante a la hora de luego ir viendo zonas de stop, de resistencia, de salida, de venta. A la hora de nuestra operativa, bueno, pues ahí se ve, ha frenado la subida en los 5,10 y ahora de nuevo vuelve a la baja. Bueno, pues ahora mismo en Gamesa, si queremos una referencia, si estamos comprados, seguimos dentro y no hemos vendido, pues la referencia posible es esa especie de directriz alcista que estoy marcando en el gráfico y que ahora mismo pasaría por la zona 4,80. Así es que, bueno, se puede colocar ese stop, pero sigue siendo otro valor muy bajista, también del orden del 90%. ¡Qué barbaridad! ¿Qué caída tiene este precio? Estamos hablando, pues eso, no es por dar mal cuerpo. Si da usted la caída de SACIR desde el año 2006, ha dicho, en el caso de Gamesa. Desde el 2008, el 85% de caída. Así es que ahí es nada. Voy a ir a Prosegur porque Prosegur nos está dando otra pauta también muy interesante. El otro día lo comentaba yo también en días de bolsa y es que Prosegur tiene una subida que se puede acotar con una figura similar a la de la directriz, pero con una diferencia. A veces las estructuras no se nos plantean de una forma especialmente recta en la que veamos los mínimos que se pueden unir con una línea, pues bueno, pues efectivamente una línea recta que nos permita efectivamente marcar cuál puede ser nuestro stop, por ejemplo. Bueno, pues en el caso de Prosegur lo que tenemos es una subida que se puede acotar con otra figura muy similar a esa especie de recta que marcamos siempre como directriz alcista, la que hemos marcado antes en el caso de Gamesa, pero que en este caso es una línea curva. Curva. Fíjate, esto es muy bueno que los oyentes si pueden luego entren o en díasdebolsa.com que solemos colgar los vídeos o bien en ideeconomia.com que soléis colgarlos vosotros. Bueno, pues fíjate cómo esta línea ha ido frenando, esta curva sirve de referencia en el gráfico. Es como si una mano invisible la hubiera dibujado previamente. Fíjate, qué maravilla. Vamos a ir colocándole los mínimos en los que ha ido frenando en el pasado. Claro, es una barbaridad lo importante que es esta línea y de hecho es la trampa, esa especie de conejo en la chistea. Una figura similar no se detecta hasta que no se ha producido, claro. Bueno, esto lo colgábamos con anterioridad y lo colgábamos en el foro precisamente para explicar cuándo Prosegur puede perder su tendencia alcista. Fíjate aquí cómo ya se ve, lo voy a ampliar bien para que se vea, cómo se ve que Prosegur ya está saliendo de esa elipse. ¿Se ve? Bueno, pues eso lo que nos quiere decir es que la curvatura alcista de su cotización ya está perdiendo mucha fuerza. Ya no es como antes, ya no es tan en aceleración alcista como los últimos mínimos que nos servían de stop en nuestra elipse. ¿Se ve aquí? Bueno, pues al estar ya afuera hay que tener un especial cuidado en Prosegur porque no sería de extrañar que ya comenzara de nuevo a funcionar de otra manera, un poquito más bajista o un poquito más lateral y en principio con una caída hasta la zona 40,50. Diego de Sevilla.